La Junta Central Electoral otorgó un plazo a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que comuniquen si adoptarán la modalidad de primarias, así como el tipo de padrón a utilizar en las mismas, ya sea el interno o el del organismo electoral. El presidente municipal de la entidad, Francisco Francisco, ofrece los detalles. La Junta, en virtud del poder reglamentario que la propia ley le da, y específicamente la ley 3318, le ha establecido un plazo a los partidos de 75 días para que le informen a la Junta cuál modalidad van a optar para elegir sus candidaturas a las elecciones del año 2020, en virtud de lo que dispone la propia ley en los artículos 44 y 46, si mal no recuerdo, no la tengo en mano, pero esas disposiciones contemplan esas obligaciones. Entonces, en ese sentido, la Junta le ha otorgado el plazo a tales fines. Si durante este plazo la institución política no comunica a la Junta su decisión sobre la modalidad emplear, se interpretará que se acoge a otra de las contiendas de la ley 33-18. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.